Un de las campanas He dado el cuerpo de mi cuarto Y he encontrado una canción Trae el mundo en las sesiones La que se dice que es un café Y me canto Esta vez fue indiferente Y me dio mi canción Esta yo Un de las letras de tu situación Es como su emoción Y dolor He dado el cuerpo de mi cuarto Y he encontrado una canción Trae el mundo en las campanas Y para esa frustración Siempre todo bueno Dame un poco de talento De Jesús gritaba En mis lejos muertos He dado el cuerpo de mi cuarto Y he encontrado una canción Es como un ejemplo de mi cuarto Y me canto De Jesús gritaba Y me he hecho el cuerpo Y me doy el cuerpo de mi cuarto Y me doy el cuerpo de mi cuarto Y me doy el cuerpo de mi cuarto Siempre en todo lo bueno La de un poco de calentro El beso de un lado El bispo de los muertos Dice la leyenda Que Luis Presley no murió Estar en la playa De García o Benidón Raciona con la voz Que ella sabe ser español Duermen las campanas Y mi pata es la buscada Siempre en todo lo bueno La de un poco de calentro El bispo de los muertos De los muertos